¡Suscríbete al canal! Y bueno, es el primer 2.0 del canal, o sea que espero haber mucho apoyo y bueno, vamos allá, vamos a empezar una nueva noche, son 6 noches, o sea, si veo que este vídeo es muy apoyado, es muy apoyado, subiré la próxima, ahora daré una cifra de like, porque este juego la verdad me saca de quicio y no lo quiero volver a subir nunca más ni jugar, pero bueno, 5 dice, vamos a empezar aquí que se ve una especie de cinemático, un oso. Yo lo he visto ya en algunos vídeos y caga, caga bastante, ¿no? Entonces lo he visto para saberme la idea de cómo jugar, o sea, no esperéis que os traduzca esto, que yo mucho inglés no es que sepa, ¿vale? O sea, que mejor vamos a ir pasándolo y quien sea aquí bilingüe es el puto amo. No recuerdo mal, teníamos que venir para acá. Aquí tipo Pokémon. Empieza a llorar el niño, no, la verdad, no le tengo ningún sentido. Mañana se da otro día, eso sí que lo, qué sé lo que significa. Vamos a ir, chavales. Primera noche en vivo. Me está entrando un cague por el cuerpo que ya me estoy viendo a más de uno aquí acojonándose a web mis colegas. Como el Tesobi, amigo, que se va a hinchar de rey con este vídeo. Pues desde aquí te reto, hombre, Tesobi. No sé qué va a pasar, se me ha quitado el sonido, está aquí cargando, no respondes, ya se me jode. Ahora, bueno, digo yo, ya se ha jodido el gameplay, ¿no? Aquí nos aprende a jugar. Es decir que al principio da como unos cuantos lagasos, solo al principio del juego en mi PC. O sea, que si notáis un lagaso, ahora mismo le estoy dando a la linterna, pero no me sale, ahora sí que me sale. Tenemos que escuchar, este juego es de escuchar, ¿vale? Si escuchamos algo antes de abrir la puerta, es que está ahí el monstruo. O sea, si os fijáis, ahora mismo va un poco lag, pero después se pone todo bien, tranquilo. Vale, aquí nos está aprendiendo a jugar. X, todo... no sé qué significa la X. Pero bueno, aquí está el armario, vamos a mirar detrás. Si quiere el juego, ¿no? Y vamos a encender. Coño, ¿enciende? De verdad, al principio me está tomando... Vale, vale, no hay nada, no hay nada. Yo no sé, supone que nos aprendí a jugar. Tenemos que ver en el armario. A ver qué es lo que hay. Bueno, chavales, después de este tutorial al alcito, vamos a tener que empezar fuerte, chavales. Me está entrando como un cague por el cuerpo, impresionante. Pero bueno, me voy a ir jodiendo ya como siempre, no, pero... Vamos al umbral. Vamos a la puta madre de este ordenador. Quiero ya uno, ya, eh. Quiero un... vale. Parece ser que ya va mejor. Se está quitando más o menos lag. O eso se debe suponer. Que sí, que ya me he enterado. Vale. He quitado ya el tutorial. Menos mal, era la X para quitar el tutorial. Yo no me he dado cuenta. Vale, vamos. Vamos allá, chavales. Tenemos que estar atentos del armario de las dos puertas y la de atrás. ¿Vale? Siempre que mide esta puerta o las puertas, me callaré porque se necesita callarse. Estaba escuchando ahí unos cuantos pasos, eh. Vamos a mirar un poco el armario. Vamos a mirar detrás, ¿no? Que aquí ya... Me está asustando, chavales, eh. Me estáis empezando a asustar. Dos de la mañana hay que aguantar hasta las seis de la mañana. Yo estaba escuchando algo raro, chavales. Me estoy empezando a acojar. Necesito ayuda. ¡No he escuchado! Vámonos de ahí. Qué miedo me está entrando, chavales. Quiero que se acabe ya esto sufriendo. Tengo el corazón ahora mismo a mil. O sea, que yo no creo que haya una vez más final. Y menos mal que no me aparece nadie. Me ha asustado ese cabrón. Y mira que esos son los que me la asustan. Si veis que miro para arriba porque la cámara está ahí. Y el juego está arriba. O sea, que tengo que mirar arriba. ¿Qué ha pasado? Ahora, ahora, ahora. Hola, ordenador. ¿Estás ahí? ¿Quieres que te meta un puñetacito? Ahora. Ya os digo, lo siento si de vez en cuando el ordenador ha pegado en la casilla, pero no es que se han ordenado muy potente y dentro de la calle yo. Un ordenador bastante potente, chavales. O sea, que podremos grabar en el ordenador a tope. ¡Qué miedo me está entrando, chavales! Son todavía las tres... ¡Ah! ¡Cabrón! El armario está como diferente, ¿no? El chavales, esto... Estoy escuchando pasos. Estoy escuchando pasos. ¡No da! ¡No da la luz! No, por favor. ¡Vete para atrás! ¡Ordenador! ¡Hijo de puta! Lo siento, chavales. Ahora me salto el pelo de los coros. ¡Ey! ¡Lo he visto! ¡No puede ser! ¡Puto ordenador de mierda! ¡Me está jugando! Lo estoy escuchando. Es que lo estoy escuchando. ¡Vete, vete, vete de ahí. ¡Otra vez, ordenador! ¡No puede ser, por favor! ¡Vete! ¡Para atrás! ¡Yo te puedo traer, hijo de puta! ¡Ay, que cae! ¡Lo estoy escuchando! ¡Puto ordenador de mierda! ¡Vale, voy a tener que meter un puñetazo o algo, tío! ¡Por favor, chavales! ¡Tengo que quitar este juego ya, eh! ¡Vale, se cae! ¡Oh! ¡Lo he visto! ¡Esto ordenador es una mierda! ¡Las seis de las mañanas! ¿Por qué no se acaba el juego? ¡Estoy temblando, chavales! ¡Vaya noche más intensa! ¡Me cago en la puta! ¡De verdad! ¡No creo que pueda grabar mucho más fenámeno! ¡Y no me han dado ningún susto! ¡Pero el ordenador! ¡Debía tener que meter ya un puñetazo! ¡No me cago en la puta! ¡Madre de tolla, eh! ¡O sea que para el próximo vídeo intentaré que démele un problema al ordenador! ¡Seguro que os habéis perdido la polla! ¡Cuando he visto los muñecos, yo... ¡Estoy echando como una puerta! ¡El ordenador se me jode de repente! ¡No sé! ¡Se pone ahí! ¡La pantalla ahora! Y bueno, no sé si jugará la próxima noche ¡Vamos a jugarla! ¡Vamos a jugarla! ¡Como buenos pros que somos! ¡Es que no sé! ¡Es que como veis salga! ¡No creo que juegue la próxima noche! ¡Vamos a jugar la próxima noche! ¡Y menos! Este vídeo Para que suba la tercera noche Tiene que llegar a 20 likes Chavales, por lo mal que lo paso No es que sea un vídeo tipo Call of Duty Que... Que me ponga Todo feliz No Ni nada por el estilo, la verdad No por la izquierda Una tele Me cago en tu puta madre El susto que me ha metido Yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo ¿No? No sé qué hacer, chavales Venga, lo voy a dejar Y voy a ser bueno No 20 ni... Ni cuántos likes Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Eh... Dadle a likes Y suscribiros para más Para más Final Trade Y para la noche 2 Vamos a colocar 10 likes más Y para la tercera 20 likes ya Para la segunda noche 10 likes Y si queréis en el mismo vídeo La segunda y la tercera noche 20 likes O sea que ya sabéis, chavales Espero que os haya Gustado el vídeo Hijo de puta Hijo de puta Y nos vemos En el siguiente vídeo De Final Trade Ready Adiós No me hace tanta gracia No, no, no